Te aconsejo que te suscribas al canal de YouTube del Blog Numismático y también que visites elblognumismatico.com El punto de vista a la hora de certificar, uno muy muy básico, por ejemplo, desde un punto de vista de coleccionista es que el que certifica los billetes, luego de cara a futuras generaciones, por ejemplo, yo me encuentro mucha gente que viene a la tienda con colecciones, herencias y demás, que no tienen ni idea de lo que tienen o que igual su padre ha coleccionado pero no les ha explicado nada y según en qué sitio, pues no digo decir que les tomen el pelo igual es un poco bestia, pero de esta manera ellos quieran o no, con un certificado ya teniendo en cuenta que un billete se mantiene mucho mejor en la cápsula que he suelto, por decirlo de alguna manera. Sí que es verdad que hoy en día Lectur tiene material muy bueno, Linder tiene unas fundas rígidas que mantienen muy bien el billete, pero yo creo que el billete certificado en cuanto a eso está muy bien. Un contra que dé, o sea, una contra, por ejemplo, es el poder tocar el papel. Para mí no es tan grave como en la moneda que antes comentábamos, que no puedes ver el canto de la moneda, en un billete, pues yo cojo, por ejemplo, es igual este, ¿no? Si lo tengo aquí, pues no me resulta tan grave, incluso, bueno, no toco igual el apreso de papel, pero tampoco lo estropeo, ese apreso. Entonces, considero que esto es una muy buena ventaja. Y de cara a comerciante o incluso a gente que sí que sabe, coleccionista, que quiere vender su colección, es muy típico que cuando nosotros vamos a comprar un billete, sacamos los defectos, pero esto lo hacemos todos. O sea, el que diga que no, no, yo no me lo creo. Entonces, lo normal es decir, oye, no, esto es un SIM circular. No, 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 eso es un EBC, es un EBC, oye. Y si te lo vas a vender tú, tú dices que es un SIM circular y el otro te dice que es un EBC. Con esto se acaba el tema. Luego entraremos en discusión de que PMG o PCGS gradúa de una manera o de otra. Pero eso ya sería, bajo mi punto de vista, otra discusión. Si tenemos como fiable esa graduación, cuando yo vaya a vender un 67, venga el EBC o no, será un SIM circular. Aquí yo creo que en eso vamos a coincidir. Entonces, un coleccionista que venga a comprarme esto va a tener la garantía, independientemente de que yo le diga que es un SIM circular, de que una empresa externa con reconocimiento internacional le dice que es SIM circular. Y cuando esta persona vaya a venderlo, también va a tener ese argumento de que nadie le va a poder decir que no lo es. Porque está teniendo un certificado en el que lo pone. Es un SIM circular. Gracias.